Maestro roomies Hijos padres Chaves, como lo decías, jugando con Yoshi Personas que no pidieron cafés personalizados Pero ya realizaron su pago Afuera apoyados hay otros cafés Donde pueden anotar son ellos Si gustan pueden ir a tomar bueno Ok, para aquellos Un mensaje directamente de la administración Para aquellos jugadores que todavía no han llegado Y apagaron su boleto y no reciben su café Que se presenten por favor a la entrada Y empezamos rápidamente Con el match Siendo Pokémon está en nuestra sede 24% contra 27% Porcentajes parejos Estamos chicos intentando llevarse Cuidamos ahí un Miss Input ahí Tenga cuidado con sus huevos Porque el huevo Creo que sí puede ser capaz de romper el Piquetundle Sí Cualquier cosa puede romper eso Cuidado ahí con ese setup Intentando castigar después de su spike Recordamos que Yoshi tiene Super Armor En ese segundo salto Le ayuda a salir de todo Pero una vez afuera de este Es imposible que Yoshi regrese Y pues es bueno haciendo eso Una vez que está en el ápice de su segundo salto Ya es completamente vulnerable Es la mejor forma de castigar a Yoshi Sí Yoshi es un personaje que es muy bueno Muy versátil Pero Es justamente lo que andaba diciendo ahorita Conserva la armadura Uy Esperamos ahí lo que hacía ahí con el centón bombazo Muy fuerte Pega demasiado Casi todos los movimientos de Yoshi En este juego fueron Fueron buffeados Yo yo que pega demasiado fuerte Exactamente Vemos a Willis revolviendo la fórmula Y emparejando los porcentajes Y todo su porcentaje Es como Yoshi Son buenos Raqueteando daño Son buenos Así es De un PK Fire Fue hasta 30 Son dos PK Fire Vemos ahorita que Chávez Manteniendo la ventaja Willis respondiendo ahí El castigo 60% En el spacing Con los huevos Con los trolls No yéndose a cazar a Nes Porque saben que es peligroso Si es PK Fire Nada más ahorita Porque no lo están viendo O en pantalla O si lo alcanzan a ver Pero vemos a ambos jugadores Que están extremadamente concentrados Ahorita En van una aura De pacifismo Ahorita en estos momentos En van una aura De concentración ¿Qué escogieron? Si Willis llega a perder este match Yo creo que Su mejor opción sería Final Final De que Yoshi domina bastante Las plataformas Le ayudan demasiado Las triplataformas Y todo eso Que le pueden ayudar Para extender los combos Sobre todo en el aire Es un concepto Que le doy a todos los jugadores Que es un personaje Muy bueno Mira ahí tenía el setup ahí Hubiera metido un jab Hubiera metido un down smash Un up smash Y hubiera terminado El último hit De el Esto es justamente lo que está diciendo Arrastra los suelos Es un up Es demasiado poderoso Considero que Yoshi es un personaje Que Va a querer up Tiene muchas funciones de kill Claro Y creo que ahí trató de hacerle un tech chase Pero Más que un jump block Trató de hacerle un tech chase Entonces No es más Y casi se lleva a Yoshi Que recordemos que Yoshi no es un personaje tan pesado Pero No se va No 120% Vemos a Mars Que está Contemplando Dominar Aprovechando las plataformas Para atacarse de los huevos Tenemos la ventaja del stage Por parte de Gullet Para el que vaya a cazar No se va a arriesgar Porque Yoshi dio un spike Hasta ahí quedaste Sí Ahí quedaste Uy Y esos roles muy peligrosos Fuera del stage Se la puede jugar Se la puede jugar Tiene todo para salir Buen parry Pero no fue suficiente No pudo castigar Yoshi en el aire Recordamos que el parry sirve mucho Pero También es muy difícil castigar Ciertos movimientos Ya que Cuenta con cero la Así es Cuidado ahí Si pegaba Y pegaba un upper Y ya se iba Se ve a Shetak También es peligroso Ness Ahí tenemos Es bastante poderoso Vemos que Gullet Porcentajes No tan favorables para él Pero recordemos que Ness Es un personaje que Es de temer Pero eso es P.K. Fire Que no sé Y es el P.K. Thunder Uy Uy Se equivocó en eso Vemos ahí Cuidado ahí con esa raqueta Con la presión De que en el fin De no Tal vez no se espera Se quita el stock No tiene de qué No tiene que temer No, no Pero viste que Chávez Estaba ahí aprovechando la ventaja Haciendo challenge Uy Pero Esa propiedad de Yoshi Es muy Sí De traspasar las plataformas Con el centón bombazo Muy buena Vemos a Chávez Que sigue al primer juego Ahora pasa a la fase de baneo Recuérdame a Aster Cuando El ganador Si es en el primer juego Fase de baneo Banea dos Sí La regla de fase de baneo Aplica como siempre Cuando ganas Yo recomendé Yo le recomendé a Chávez Que baneé final Final Es un stage Que el personaje Es Si acaso Que otro personaje Estaría muy bien ahí Es por ser un personaje Bastante común En Lucas Como formidor Y así Sí Con gente muy amistad Para jugar en stage planos Lucas obviamente O sea Lucas es un monstruo Personajes que tiene Espana en el centro Como Samus Richter O sea Hay muchos personajes Que merecen muchas penas En hecho Deciden y se provoca Bueno en stage Otra vez Una elección bastante Curiosa por parte de Ulet Este Vemos que le gusta Veremos el cambio de Ridley O a 0-6-Zambo Recordemos Ahí vamos Ahí aparecen Todos los jugadores Ahí vemos a Nicole Dentro de PH A Saltillo Ahí apoyando a Yayo A Saltillo Toda la canta de saludar A Cape Pesca Wama Los jugadores acá Teniendo ahí al centro Podemos ir a Womp Que anda perdido A Hitman Womp Que viene a A Mecates Vamos por ahí Aquí nos alcanzamos a ver Ahí vemos ahí Un Cuestionable Duff Tenemos a Red y Blue Ahí de parte de PH Siguiente match Ahora vemos que Gullet cambió A DDD Y con Creo que fue Music Counterpick Que también eso Eso es algo Muy curioso Esto Estamos en el I.O. De De las redes sociales Ya creo Esos gordos Que De un huevo No regresa Y es demasiado daño Para DDD Y es un personaje Que no se va Porque no se va La mejor manera En la que creo Que podría Uy cuidado Ahí con esos Cazando los Botuches Y acabar con DDD Lo más rápido posible DDD con Rage Y tú Es esperado Por buscar Uy yo lo quedo Lo tiene Bastante daño Sabe que DDD no se va Con Knock Smash Decido ir La mejor opción Para el daño Los dos hits De la bomba Uy tenemos ahí Dos Posajes parejos Con DDD Con Rage Yoshi con Rage Y DDD siendo Uno de los Que fue Uy casi Casi se veía Ahí con el backer Casi Yoshi vemos que Es un orden También muy peligroso De la esquina Vemos a Willett que está Intentando Uy Que son mis input Por ahí Muy poderoso Pero con mucho Laje No fue suficiente Ahí tú Lo tiene No 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 Si Si De un gran Parece No sé si DDD Hubiera optado Por hacer un Nair Creo Hubiera Que hubiera Castigado No Smash Bastante Fue por Smash Random A ver Esa opción Sirve mucho Con personajes Como Justamente Se lo llevó Ahí hizo el D.I. Inclinado Por eso Se lo llevó Increíble Que haya Traspasado El gordo El huevito Normalmente Se lo devuelve Recordemos Que el D.I. Funciona De una manera Diferente No es Lo mismo Que en el Smash 4 Ok No Entonces Smash Si tú Haces D.I. Hacia abajo Tienes la chance De sobrevivir Que si tú Haces de ahí Hacia la esquina O de alguna manera Diagonal Justamente Lo que estamos Haciendo ahorita Ahora si El huevo Alcanzó A regresar El gordo El gordo A veces Por propiedades Muy extrañas A veces Se regresa A veces No A veces Te mata Cuidado Todo peligroso Ese huevo Ahí Que está Enorme Sí Uy Bueno Aprovechando Ahí Que no estaba Haciendo Teche En las plataformas Uy Muy difícil Hacer Teche En plataformas A día De hoy Creo que es De las técnicas Más complicadas De hacer No te acostumbras Creo que nunca se acostumbra A hacer teche En plataformas Recordamos que aquí Está la propiedad De que tenemos Un límite Para los teche A cierto porcentaje Otra vez Lo Por viendo Estamos ahí Que está fallando Ahí con los teche Nada más En las plataformas Sino que también Uy Porcentaje de la muerte Que ya no va a tener Va a ir a cazarlo Puede darse el lujo De cazarlo a Chávez Ahorita Tiene la ventaja De una stock completa Lo tiene y se la lleva Uy Que no fue suficiente Muy buen día De parte de Chávez Como si Bullitt está un poco Un poco Con la presión Un poco con la presión No parece desesperado Pero Chávez Cazando ahí A ver si no repite La fórmula De hacer El sentón bombazo Justamente Telegrafeado Ya sabía Ya sabía La maldición Del caster Nada más Creo que Bullitt Ya aprendió La lección Esos gordos Bastante peligrosos No me vería Están jugándose La Y Aprovechando ahí Cazando Y el forward Vemos que Chávez Se lleva Este juego Bastante dominada La maldición De las ideas Parte de Chávez Vemos que Dominó por completo Bien jugado Por parte de ambos Y up type Ahí vemos A Jitomartic Que se acerca A Telecom A En Control Nets De Ceres De Ceres Un main chic De Smash 4 No lo había visto Por estos rumbos Yo la verdad Concedimos un jugador Bastante bueno Bastante Bastante Tiene maña Tiene maña Tiene maña Pero sabes A mí Tiene bien mañoso El señor Hitman Porque juega con Pacman Pacman es un personaje Que Delirante Delirante en la esquina Y el edgeguard De Pacman Sin lugar de dudas El mejor Pacman De la comunidad De Smash 4 Y es una transición Muy feliz Manteniendo este fiel A su personaje Con esa skin Creo que es la de Los guantes de cocina El motor del juego Le beneficio mucho Definitivamente Muchos personajes Como Palutena Wario Que tenían muchas Concesiones En el pasado Pero Por poco No les daba Por eso Definitivamente Vamos a ver Ahorita Ahorita